Es un orgullo para nosotros entregarle este merecido reconocimiento. Con su participación, hoy podemos decir que Colombia avanza en educación, construye mejores sociedades y abre puertas a nuevas y mejores oportunidades. Uno a uno, los graduandos de Jóvenes en Acción e Ingreso para la Prosperidad Social en Armenia fueron pasando frente a la mesa principal. Las caras de alegría no eran para menos, y dentro de esos rostros estaban los de Janet y Luisa Fernanda, madre e hija, que unidas cumplieron un sueño. Porque terminé el bachiller y quería estudiar más, quería encontrar más posibilidades. Ya había cumplido una fase con mis hijos de que terminaran su bachiller. Ahora me tocaba esa fase, terminar mi bachiller y mi tecnólogo, mi técnico, este año para mí. Fue algo que tenía en los planes muy muertos, pero lo concluí con el programa de ingreso social del DPS y fue un sueño que quedó frustrado hace mucho tiempo y lo culminé este año. Junto a ellas, otras participantes de Jóvenes en Acción también llegaron con alegría a la meta. Yo ingresé a Jóvenes en Acción porque era una oportunidad muy grande para mí, para ingresar a nuestros estudios, para poder salir adelante, para poder ingresar a una carrera. Muy buena la Jóvenes en Acción. Para nosotros y para varios compañeros que no tienen tampoco posibilidades de entrar en otra cosa para estudiar o universidad, ellos nos brindaron este apoyo para nosotros. Mi carrera no termina acá, yo voy a seguir estudiando, técnico, tecnólogo en gastronomía, así para poder sacar a mi familia adelante y poder progresar yo más adelante. 270 jóvenes en acción se graduaron aquí en Armenia. En total en la capital del Quindío hay 1.432 muchachos vinculados a este programa del Departamento para la Prosperidad Social. Con la cámara de Freddy Forero, Diego Luis Martínez, País Posible.